El saúco tiene registrados muchos usos medicinales algunos de los cuales se incluyen para tratar la fiebre y la tos, la bronquitis, ronquera, asma, catarro o gripe y amigdalitis. Tiene aplicaciones en el tratamiento de trastornos digestivos, dolor de estómago y del hígado. La especie Sambucus nigra ha sido utilizada con fines medicinales durante cientos de años. Contiene aceites esenciales, taninos, ácidos orgánicos, alcaloides, azúcar, abundante vitamina C, y una serie de glucósidos como la rutina y la sambunigrina. Algunos estudios preliminares han demostrado que esta especie puede tener efectos positivos en el tratamiento de la gripe, alergias y alivia el sistema respiratorio en general. Las bayas maduras y cocinadas de la mayoría de las especies son comestibles, siendo la especie Sambucus nigra cultivada para este fin. Con ella se hacen mermeladas, entre otras preparaciones. La mayoría de las bayas crudas y otras partes de las plantas son venenosas, por ello el fruto siempre debe ser consumido ya maduro y cocido. Las semillas contienen glucósidos cianogénicos, generadores de cianuro, y la corteza así como las hojas y los frutos no maduros contienen el principio de la sambunigrina que, en contacto con una enzima, llamada emulsina, produce también ácido cianídrico. ¡Gracias! ¡Gracias!